Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de novedades Lee. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la tienda Fashion Go. Recuerden que ellos están ubicados en Miguel Alemán, número 10, local A15. De mi lado derecho pues tenemos calle Manuel Doblano y a un costado está la plaza Banderas. Luego de mi lado izquierdo tenemos Leona Vicario y recuerden que esta calle es donde pasa el metrobús, es muy muy conocida. Sus datos completos se los vamos a dejar en la cajita de descripción para que vayan a checarlos. Ahora sí, vamos a iniciar con el recorrido. Porque recuerden que en el video anterior les estuvimos mostrando vestidos, palazos, conjuntos. Entonces ahorita lo vamos a finalizar con la segunda parte que vendría siendo este video. En el link del primer comentario les vamos a dejar el video anterior de la primera parte de la tienda donde les mostramos todos los vestidos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar por este lado. Tenemos todos estos tipos de blusas, diferentes estampados, colores y tallas, chico, mediano, grande en 170, cualquier modelo que les agrade. Hay de mariposas, de colores. Luego por acá vemos blusita corta, manga larga en 170, talla chica, mediana y grande. Este modelo color verde está en 170, viene solamente en tallas chicas. En la parte de atrás tenemos body en color rosa con estampado de animal print en talla chica y mediana. Luego por acá tenemos blusas chica, mediana y grande, igual 170, liga toda la parte de enfrente, manga larga. Hay color azul, azul mezclilla, perdón, azul claro. Este modelo como tipo blusón, igual 170, pero trae su cangurera. Hay color beige, rosa, gris y blanco. Por acá tenemos otro modelito, mangas violanes, vean en color amarillo, verde, rosa, igual 170 en todas las tallas. Esta de por acá, deán trae como tipo encaje, en la parte de enfrente, corte V, negro, rosa y coral, 170. Este modelo en color negro con cuello trae pedrería. Hay en color coral, lila, negro, blanco, chico, mediano y grande, igual en 170. Luego este modelo de coco ya cambia el precio, está en 110 pesos. Manga corta, transparente, trae letras con pedrería en la parte de enfrente. Este modelo de blusa en color rosa con la manga tipo land, 110. Atrás hay más colores. Tenemos este otro modelo de 150, vean trae como encaje igual en el cuello. Van cambiando todos los modelos. Este de por acá, en color azul, está en 110, está muy bonita esta blusa. Vean los detalles que trae, trae la carita de Mickey, pero es como transparente, varios colores y todas las tallas. Esta de en color rosa, perdón, está en 150, manga transparente, como tipo globo. Y tenemos la chamarra verde, en talla grande, tiene un costo de 360 y la de atrás está en 260. Ya son piezas únicas, traen estoperoles en la parte de enfrente. Y tenemos este de por acá, en diferentes colores, vean es conjunto de falda short con blusa, está en 240. Hay varios colores y talla chica mediana y grande. Este es otro conjunto super padre, la blusita top en 240. Las mangas vienen bordadas, vean, resorte en las mangas. Y trae shortcito. La blusita viene con liga en la parte de la espalda para que se les pueda ajustar muy bien. 240, varios colores, todas las tallas. Y de este lado tenemos estas blusitas de tirantes en 180, con pedrería en el tirante, colores y tallas. La que está a un costado, 185, los tirantes van cruzados en la espalda. Esta de acá está en 170, vean, trae cintas que se sujetan atrás en la cintura, hay en azul, rojo, beige, verde y negro. Esta de por acá, igual mismo precio, 170. Es tela satín. En el video anterior nos comentaban que mencionábamos los tipos de telas de los vestidos o de los conjuntos. Yo les comento que sí preguntamos en las tiendas, pero a veces las chicas que trabajan ahí, pues no saben qué tipo de tela es. Algunos son de satín, otros son como tipo manta. Y bueno, por acá este modelo están 160. En la pantalla les voy poniendo los precios para que no haya pierde. Casi la mayoría de todas las blusas que manejan vienen por tallas chica, mediana y grande. Esta de acá trae jareta en la parte de enfrente para ajustar. Y liga en la espalda. 170, color rojo, azul, negro. Esta de ojos está en 170, chica mediana y grande. Mismo estampado, diferentes colores. Por acá vean, esta me encantó. Trae como bordado toda la parte de enfrente, las florecitas. Y está en 170. Viene por tallas, pero la verdad sí es como muy juvenil. Hay en color azul, rosa. Vean, aquí pedí que me bajen la rosa porque está súper padre. Igual trae liga en la parte de abajo, manga corta y trae resorte en los hombros. Vean el amarillo. 170 amarillo, rosa y azul. Esta de por acá está en 170 igual. Bordados en la parte del cuello. Trae cintas para hacer un moño. En color azul, negro, amarillo, coral, verde. Varios colores. Esta casi la mayoría viene en todas las tallas. Les digo, cambian los modelos y los precios. Este modelo está en 170. Blusa de liga. Color verde, negro, rosa, amarillo. Colores que están en tendencia. Esta blusa con pedrería está en 200 pesos, pero cambian los colores y las tallas. Verde fosforescente, verde perico, fuchsia y negro. Esta de por acá, vean, igual está súper linda. Está en 180. Trae perlas, trae pedrería. Muy, muy linda. En color verde y fuchsia. Igual recuerden que todas las blusas tienen venta por pieza, mayoreo y paquete. En color naranja está en 180. Y los paquetes vienen de 12 y 15 piezas. También para que lo tomen en cuenta. Eso ya es como para un negocio. Pero si quisieran para uso personal, tienen venta de mayoreo, que son tres piezas, para que les respeten los precios mencionados aquí en el video. Si solamente se llevan una pieza, también se las venden, pero les sube 10 pesos. 10 pesos más del precio que les estamos mencionando aquí. Vean este modelo en 170 en color naranja, lila, verde y blanco. Trae bolsitas en la parte de enfrente. Este modelo en color azul está en 170 y atrás hay algunas piezas únicas que están en 150 con estampados de letras. Miren, igual como ya son piezas únicas, pues solamente puede haber talla chica o mediana. Y vean, por aquí les muestro todos los modelos que les mostramos en la primera parte de este video. que les vuelvo a comentar que les dejo el link en el primer comentario para que lo presionen y los mande directamente al video anterior de vestidos y palazos que les mostramos. Como estos de los maniquís, los blusones. Tienen muchos modelos súper padres para uso personal, para iniciar negocio. Y por este lado tenemos las ofertas de 65 pesos. Miren, pantalón negro 65 y el gris en tan solo 55 pesitos. Estos pantalones están de oferta y toda la ropa que está en la parte de atrás también. Pero van cambiando los precios. Estos pantalones son unitalla y le quedan máximo a una talla 36. En color gris y negro. Súper económicos. Vean, 65 el negro y 55 el gris. Por acá están en 100, 120, 150. Todos los modelos van cambiando. Y es porque ya son piezas únicas, ya se terminaron. Ya nada más hay lo que se ve aquí. Suetercitos en 120, pantalones en 100 pesos, 150, 120. Son los únicos tres precios que manejan en los racks de acá de la entrada. Por ejemplo, este en color beige me gustó muchísimo. La textura es bastante buena. Es un pantalón súper bonito en 150. Unitalla les digo, les da una talla 34 más o menos en color café, negro y beige. Trae sus cintas para que lo puedan sujetar de la cintura. Bueno, recuerden que sus datos completos se los dejo en la cajita de descripción para que vayan a checarlos. Vestidos súper lindos. Les van llegando cada semana modelos nuevos en todas las tallas. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante. Nos vemos en un próximo video.